También quiero saludar a la consejera y a todo su equipo y agradecerle su exposición. Respecto a la sección que me corresponde valorar, la discapacidad, hemos podido comprobar una vez más el gran esfuerzo que ha hecho esta consejería por mantener, que no es poco, todos los servicios que se van sumando cada año y, además, por seguir aumentándonos progresivamente. Muchas veces decimos, cuando algo se nos escapa de lo meramente sistemático, esto no son matemáticas, queriendo decir que, cuando sí lo son, no cabe interpretación ni duda alguna. Y hoy sí estamos hablando de matemáticas, señorías. Hoy hablamos de un presupuesto que no debería dar lugar a dudas, pese a que la oposición no lo ha visto así. Y, de hecho, es un presupuesto lleno de cifras que aumentan, lleno de partidas incluso novedosas y de un reflejo del compromiso de este Gobierno, en concreto, con la materia de discapacidad, sin ninguna duda. Desde el Grupo Popular les hemos pedido en varias ocasiones que nos unamos para tener la mayor cohesión posible en esta materia, porque creemos que, desde luego, lo merece. Se lo decimos y, además, se lo demostramos, pero no terminamos de conseguirlo y, desde luego, intervenciones como la de hoy demuestran claramente por qué. El Partido Popular, su Gobierno y su grupo parlamentario han conseguido llevar a la región de Murcia a ser referente nacional e internacional en materia de discapacidad. Y es algo que nos gustaría que todos los murcianos dijeran que se sienten muy orgullosos de ello. Pero nos vamos a tener que conformar con que la señora Rosique simplemente no meta la discapacidad en aquello que ha dicho de materias pendientes y el señor Pujante, básicamente, no la nombre. Con eso parece que algo es algo, pero son incapaces de alegrarse de que seamos un referente y de poder decirlo aquí como murciano, porque creo que todos nos tenemos que alegrar por igual. Le vuelvo a pedir, en nombre del Grupo Popular, que sus esfuerzos los dediquen a hacer un análisis con esa objetividad que ustedes le piden a la consejera y no para intentar hacer que los números, poco más o menos, que cambien de color. Porque entendemos que su color le gusta en la política, pero en un presupuesto, desde luego, no es nada recomendable su color. Como tenemos la suerte de que, efectivamente, ese color no está en el presupuesto, podemos seguir trabajando para gestionar de la mejor manera posible, como así lo hace esta consejería, todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Porque yo me pregunto si de verdad no podemos todos, y lo repito, todos, alegrarnos por igual de datos, por ejemplo, como que hayan aumentado las plazas públicas, que haya bonificaciones para las personas con discapacidad huérfanas, que también haya bonificaciones para las personas que ocupan plazas en centros de día, o que la nueva orden de atención temprana demuestre la clara mejora y el claro avance que así reivindicaba el CERMI de separar atención temprana, discapacidad y dependencia. Creo que son cosas de las que todos, desde luego, nos deberíamos sentir bastante orgullosos. Un buen resumen habría sido, por parte de todos, que a nadie le debería costar hacer, que este presupuesto y estos datos son positivos y que nos alegramos de que esta gestión de los recursos hagan que todas las personas con discapacidad tengan los servicios que necesitan. Pero si el mensaje que ustedes pretenden transmitir es que lo harían distinto, yo tengo que decirle que distinto es no hacerlo bien. Y, más que nada, porque este Gobierno lo hace bien no solo por su gestión y por su trabajo, sino porque lo hace estrechamente vinculado a la sociedad y a las asociaciones de discapacidad de Murcia. Y creo que eso es algo que no negarán ustedes que lo harían igual, porque son los que más conocen la materia y, desde luego, a los que agradecemos su trabajo y su dedicación diaria. Por tanto, agradecerles tanto a ellos como a este Gobierno y a esta consejería su trabajo, animarles a que sigan así y, desde luego, decirles que seguiremos pidiendo esa unidad y esa cohesión, aunque, desde luego, en ocasiones se demuestre que es bastante complicado tenerlo con los miembros de la oposición. Muchas gracias y será para mi compañera. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Guijarro. Señora Soler-Cerdán. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Bien, yo diría que, frente al discurso…